Levanto mis manos para agradecer y te odio por lo bueno que has sido conmigo, lo cantamos con todo gozo Acompáñame con tus palmas y alábalos, santo Levanto mis manos para agradecer y te odio por lo bueno que tú has hecho con nosotros, el abuelo Levanto mis manos para agradecer y te odio por lo bueno que has sido conmigo, lo cantamos con todo gozo Mi bendito Jesús Levanto mis manos para agradecer y te odio por lo bueno que has sido conmigo, lo cantamos con todo gozo Mi bendito Jesús Gracias Jesús Ya vio, ya vio, ya vio en esta hora Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Por ayudarme Por bendecirme 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 Para agradecer y te odio por lo bueno que has sido conmigo, lo cantamos con todo gozo Lo bueno que has sido conmigo Mi bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerles Lo bueno que has sido conmigo Mi bendito Jesús En una sola voz de los Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarte Volver a decirme Una y una de dos Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Y a su nombre Amén Chasis para aplausos Arre